Integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual anunciaron este martes que permanecerán en guardia ante el Congreso local hasta que el Pleno emita la declaratoria de reforma constitucional que permite el matrimonio igualitario en Morelos. Militantes del Partido de la Revolución Democrática, que integran la Secretaría de la Diversidad Sexual del PRD, también protestan ante el Congreso del Estado a unas horas de que se lleve a cabo la sesión ordinaria de este día, en la que los diputados locales podrían emitir la declaratoria de validez de la reforma al artículo 120 constitucional. El secretario de la Diversidad Sexual del PRD en Morelos, Andrés Salas Salgado, manifestó que es una fecha histórica para todo el Estado. Con información de Andalilia Mata, La Unión de Morelos.